Surgió una idea De buscar y reunir a un grupo de personas excepcionales Y tratar de convertirnos en algo más Para que al necesitarnos, libráramos las batallas Que ellos no podrían ganar En el video de esta semana tenemos de invitada a Jennifer Díaz Y la podemos seguir ¿Dónde? En Instagram y Twitter Ya saben chicos, síguenla en los links aquí abajo Así que, ¡comencemos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Calculador!